Amigos, si os vais a comprar una skin Y no sabéis que código poner O queréis poner mi código, es este, tal cual, mal que locura Me ayuda un montonazo, así que si os vais a comprar una skin Compradlo con mi código Y nada más, locos Hola a todos y por aquí locura, estamos en mi... Hola a todos y por aquí locura, estamos en otro vídeo más Y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo de... 16 kills en solitario, no, 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 pero ¿Qué 16 kills? Y el otro día Comenté algo sobre ArenaGG Que está haciendo torneos de Fortnite Y recordaros que el 16 de febrero Empieza la clasificatoria Bueno, de los torneos, tenéis el link en la descripción GG Series es lo que está haciendo Todo esto, torneo de Fortnite 35.000 dólares en premios, por ahí Así que echadle un vistazo, tenéis el link en la descripción Yo lo voy a estar jugando, el 16 de febrero son las clasificatorias Las primeras, el primer qualifier Como queréis llamarlo, y también estarán Haciendo en LAN, en Gamergy, también harán Partidas en LAN, torneo, los de ArenaGG Así que nada, eh... Participar porque yo lo voy a hacer No tengo que lavar la mano, no voy a dar ninguna not capa, eh Voy a morir Uy, uy, uy Que hoy el directo va a ser muy chill Os lo digo, voy a jugar a la copa Y cuando se termine la copa, que son Cinco orillas Voy a ir a jugar al... Al Apex Así que... Wow Así que a ver qué tal A ver tu amigo Ya, te recoges la puta vez, ¿o qué? Haciéndolo bacano Para los chicos bacanos Loco ¿Qué? ¿Qué? hot ¿Qué? z Loool, tengo una mano super sudada, si os lo digo Loool, menos sniper que flipas tu Loool, que sniper Que sad Loool, que sniper Loool, que sniper Loool, que sniper Loool Tengo que ir a darme las manos No se escuchan las alertas porque hay muchas Así no me voy a poner a jugar yo la copa Para hacer algo, lo digo Creo que ahora tengo un chancecito Estoy viviendo una experiencia multijoder de mierda Espero que me maten ya Matar o ser matado, this is the question De polla Casi, imagina Me estaba tildeando el de ahí, eh Cajun Cajun Que malguena este, ¿no? ¿Y el tío que lo hacen impeado le dispara a él en vez de a mí? Que soy el que está puto quieto disparándole. Vale, pero porque Sunaime es tan bueno que no le hacía falta... Le ha dicho, vale, primero a ese y después ya... Primero que se está escapando, ¿sabes? Me detetea a ese chaval, tío. Me dispara y no me rusea. O sea, me peguen... ¡Pero si está entunte, loco! ¡Ya me jodería! Ya me jodería, te lo digo, ¿eh? Con el fusil de caza por encima. Dos veces me ha dado, ¿eh? Desde ahí. Me jodería, me jodería, me jodería, me jodería... Me jodería, me jodería, me jodería, me jodería... Me jodería, me jodería, me jodería... Me jodería, me jodería... Me jodería, me jodería, me jodería... Me jodería, me jodería... Me ha ganado pasar lo mismo Toda la peña, eh, mi lindo, todo el rato Y un tío Desde atunte, me ha pegado Un tortón Que Flipas Que nete, bro Vale, no sé jugar, eh, pero No sé jugar, eh, me tengo que Lavar las manos y todo, sin más Ok ¿Dónde esta respected? No hay nada que desquejó el puto Skirmish Estas gilipollas, no? Vale, check that! No hay nada que desquejó el puto Skirmish No hay nada que desquejó el puto No hay nada que desquejó el puto Skirmish No hay nada que desquejó el puto Skirmish No hay nada que desquejó el puto Skirmish Cuando empiezo a recargar esto me voy a apuntar Y daba así Le he hecho un predil Semi perfecto Lo único que le ha faltado Es que el tío es gilipollas y no piquea cuando me voy recargando No hay nada que desquejó el puto Skirmish No hay nada que desquejó el puto Skirmish